Hola, yo soy Joaquín de la Ruta del Viajero de Gestión a Radio. Hola, yo soy Pablo Francisco Javier de Madrid, de Así Suena el Rock en Radio Nacional. Y estamos aquí en Strandberg, que es un pueblo preciosísimo, lleno de casas súper bonitas y súper atractivo. Y luego nos vamos a ir a Colores de Ostrava, que es un sitio magnífico en unos altos hornos donde se hace música y un festival impresionante. Es la primera vez que vengo aquí, a esta zona de Chequia, en Ostrava, que es precioso, una localidad con muchos contrastes. Y el festival de cuatro días con muchos escenarios, muchos grupos, eclécticos, de todos los estilos de música, maravilloso, mucho rock and roll.